Conoce una nueva forma de ver televisión ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 ya. Constantemente ocho ministros de la corte han estado votando todo en contra, insisto, de lo que hemos venido avanzando en la transformación del país. Y se equivocan, se equivocan porque cuando 30 millones de mexicanos, hace casi ya seis años, votamos por una transformación de este país. No solo votamos para que cambiara una presidencia de la república, votamos para que hubiera una sacudida en todo, en todos los órganos del Estado mexicano. Eso fue lo que se votó, eso fue lo que la gente pidió, insisto, con 30 millones de votos. Y los ministros de la corte piensan que ellos están fuera de esa exigencia ciudadana para que haya una verdadera transformación de fondo en el país. Dicen casi casi a nosotros no nos toquen, nosotros podemos seguir actuando antes de este proceso de transformación. Para nosotros no pasó nada en el 2018, no ha pasado nada en este país en estos cinco años y no queremos que pase nada. Queremos que todo siga igual, pero están equivocados porque están siendo un dique no contra el presidente López Obrador, no contra la cuarta transformación. Están queriendo ser un dique contra una exigencia popular de que este país se transforme de pi a pa. Entonces lo único que están haciendo es generar cada vez más molestia de la mayoría de la población en contra de este poder. Y eso lo vamos a ver reflejado el 2 de junio cuando millones, otra vez más de 30 millones de mexicanas y mexicanos votemos por el plan C. O sea, no solo ya por la presidencia, por Claudia Sheinbaum y por los candidatos y candidatos de Morena, sino por lograr dos terceras partes en el Congreso de la Unión para que no tengamos esas resistencias a la transformación que, insisto, no es un tema de una sola persona o de un movimiento. Es un tema, es una exigencia que están pidiendo la mayoría de los ciudadanos. Y ahora pues se va a encontrar alguien que visiblemente ha tomado partido a favor de Claudia Sheinbaum como Arturo Saldívar. Pero bueno, ya la parte jurídica, pues mejor que le entre el abogado. Bueno, no, a ver, no cabe duda que el asunto ha escalado a la política. No podemos dejar de verlo. Hoy mismo el ministro Saldívar dijo que él, junto con Morena, pedirán el inicio de un juicio político contra Norma Piña. El presidente ha dicho que se trata de una venganza contra Saldívar. Pero yo quiero preguntarte, Arturo, el sustento de estas denuncias. Una de las primeras quejas de Saldívar fue, a ver, están admitiendo para abrir esta investigación, el Consejo de la Judicatura, una denuncia anónima. Pero no solo eso, están filtrándola, están dándola a conocer a la opinión pública. Estas son dos elementos, digamos, jurídicamente aceptables o pueden hacer naufragal cualquier clase de investigación que quisiera emprender la Corte sobre este asunto. Mira, mira, José, yo desde mi punto de vista, y creo que el senador Cravioto lo dijo muy bien, hay que ver un tema jurídico y un tema político. Él nos hace un planteamiento desde el aspecto político y dice, bueno, hay un mandato en las urnas en 2018 que vota la mayoría de quienes participaron en esa elección o quienes participamos en esa elección y se pronunciaron por un cambio, por esta cuarta transformación. Yo diría que efectivamente el mandato en las urnas fue claro en ese momento por un cambio. Pero el problema es el tema jurídico que no lo podemos dejar de lado. Una de las cosas que a mí me han preocupado más es que, por ejemplo, el presidente de la República, aquella frase de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, yo entiendo que él lo ve desde el punto de vista político y dice, yo recibí un mandato de la ciudadanía para encabezar un movimiento de transformación comparado con lo que era la independencia, la reforma, la revolución, y dice, bueno, esta es la cuarta transformación. Y dice, tengo un mandato. Sí, pero no al margen de la ley. Finalmente tendríamos que recordar que jurídicamente todos y todas las servidoras, los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República, incluyendo ministras, ministros de la Suprema Corte, diputadas, diputados, senadores, senadoras, todos los servidores públicos al asumir el cargo, protestaron guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. De tal suerte que a mí me parece que hay que ser pulcros en el cumplimiento de la ley en lo que es este movimiento de transformación. Ahora, para responder a la pregunta, desde el punto de vista de lo que es una denuncia anónima, por ejemplo, si pensáramos en un procedimiento de naturaleza penal, la Constitución establece que debe haber una denuncia o querella, y esto implica que hay alguien que está identificado. Sí está prevista la posibilidad de la denuncia anónima, pero no como una cuestión de iniciar un procedimiento tal cual, sino hasta que se verifique que sea verosímil la información y entonces ya se puede dar el trámite del inicio de una investigación desde el punto de vista penal. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de una investigación de carácter administrativo, una investigación que está en el Consejo de la Judicatura y que se ha dicho ya por parte de gente del Poder Judicial que el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, cuando fue presidente tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, modificó de alguna manera la normatividad para permitir estas denuncias anónimas en el ámbito administrativo. Incluso se habla de cientos de investigaciones que se iniciaron a partir de denuncias anónimas. El punto es, la denuncia te lleva a investigar y aquí lo que me llama la atención es lo bien documentado que está en cuanto a lo que son conductas específicas que se atribuyen tanto a Arturo Saldívar como a otras personas en el Consejo de la Judicatura para presionar jueces, magistrados y que se manejaran otras cuestiones. De tal suerte que la investigación, yo creo que va a seguir su curso, creo que el problema, y aquí viene lo irónico de la vida, que lo que le están haciendo a Arturo Saldívar, si nosotros recordamos en un caso que fue emblemático en la Suprema Corte, que es el de Florán Cáceres, antes incluso de que Arturo Saldívar fuera presidente de la Corte, uno de los argumentos para conceder el amparo a Florán Cáceres es el efecto corruptor de la presunción de inocencia. Y esto es algo que preocupa porque, bueno, finalmente esta investigación que hace el Consejo de la Judicatura no alcanza para afincarle responsabilidad a Arturo Saldívar. A él tendría que ser más bien en la Corte como un tema administrativo o incluso un juicio político como responsabilidad de carácter política por el tema de haber, vamos a decir, puesto al servicio de intereses ajenos a lo que debería de ser la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial por la manera en que se señala. Y el problema es, ya ahorita con la filtración y contestando a tu pregunta, yo no veo mal que se inicie desde el punto de vista de la denuncia anónima porque incluso, insisto, ya hay precedentes, según se ha publicado ya a nivel de Poder Judicial, de procedimientos con denuncia anónima. El problema es la filtración y el efecto corruptor que puede tener en la presunción de inocencia de la que goza Arturo Saldívar y de la que gozan todos los servidores públicos que están siendo involucrados en esta denuncia. Pero incluso el problema, perdón, ya para terminar esta primera intervención, el primero que viene a debilitar esta presunción de inocencia por lo tajante de lo que fue su dicho y en el contexto en el que lo dijo, debo decir que fue el presidente de la República. Porque cuando el presidente, en una conferencia mañanera, que es un acto público, es un acto en Palacio Nacional, y dice, yo en la época en la que estaba el ministro Saldívar, le hablaba y le decía para que interviniera, eso también es un efecto que va contra la presunción de inocencia porque es un testigo, está haciendo un señalamiento directo en el sentido de que Arturo Saldívar, como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, recibía este tipo de llamadas y daba trámite a este tipo de solicitudes. Creo que ese es el principal testigo que opera en contra de Saldívar, pero que a la misma vez, pues de alguna manera viene a afectar la presunción de inocencia porque quienes ya oímos al presidente y no tenemos motivo para dudar de la veracidad de su dicho, pues nos está diciendo que Arturo Saldívar era el conducto para transmitir ese tipo de solicitudes del Ejecutivo. Eso es lo que a mí me preocuparía más. A ver, ahí hay un punto que me parece muy interesante. Por un lado, el efecto corruptor, César, de la presunción de inocencia por una filtración que el propio Saldívar dice fue dolosa porque lo que tratan es de ensuciarme. Luego, Arturo dice el que señaló la violación fue el propio presidente. y ahí yo me pregunto porque son terrenos muy ambiguos. La relación con jueces y magistrados, tanto de los demandantes, la querella o al interior del propio cuerpo, no eximen el diálogo. Conocemos lo que son los alegatos de oído. Conocemos también lo que es acercarse para defender algún punto. y eso no necesariamente es una presión o sí en cualquier caso y entonces el problema sería pues muchísimo mayor porque son prácticas de las que el Poder Judicial desde hace mucho tiempo no ha sido tampoco ajeno. ¿Cómo ves tú? Bueno, aquí es importante primero plantear el abogado ya se metió un poquito a lo político entonces yo me voy a meter un poquito a lo político también. Cuando dice el abogado es que el presidente dice que que es eso de la ley es la ley. Es como el abrazo es no balazo. La oposición ha utilizado esta frase manipulándola como diciendo el presidente lo que quiere es abrazar a los delincuentes no, sobre todo a los jóvenes que en la época que gobernó el PRI y el PAN se les dejó a su suerte y por eso tantos y tantos jóvenes abandonados por el sistema abandonados sin becas sin escuelas sin empleo pues iban a los brazos del crimen organizado y por eso tenemos en varias zonas del país situaciones complejas de inseguridad y de muchos jóvenes metidos en la delincuencia. Cuando el presidente dice no me vengan con que la ley es la ley no está diciendo que no se cumpla la ley lo que está diciendo es no sean cínicos o sea ustedes cuando gobernaron este país cuando querían utilizaban la ley cuando no a sus cuates nunca les hacía nada entonces no nos vengan ahorita a decir que ustedes aplicaban la ley este a rajatabla y con toda la honestidad que se debe de aplicar la ley cuando querían aplicaban la ley cuando no querían no aplicaban la ley a eso se refiere el presidente no de que no se cumpla de ninguna manera la ley y también otro otro tema pues hemos tenido muchos casos empezando por lo que le pasó al propio Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno como el presidente de la corte de aquel momento pues en contubernio con Fox y con Krill pues hicieron todo este asunto del desafuero entonces decir que nunca ha habido comunicación entre el presidente de la corte y el presidente de la república y después el presidente aclaró pues sí sí le pedía temas que tenían que ver con justicia de los ciudadanos y le decía presidente de la corte pues aquí está este tema revísenlo cualquiera en los propios medios de comunicación cualquier aunque sea estés en otro poder le puedes decir al poder judicial pues revista este tema porque me está llegando un tema que desde mi punto de vista es injusto pues revisa el tema y pues sí le mandaba asuntos de ciudadanos que tienen que ver con injusticias pues de eso se trata y qué bueno que el presidente lo dice abiertamente para que no haya ningún asunto pero eso eso de que hubiera sido personero o que le encargara todos los temas del presidente para que se votara a favor de lo que el presidente quería es algo muy distinto y eso no ocurrió en la relación del presidente López Obrador con el expresidente de la corte Saldiva y ahora el tema de filtraciones pues lo hemos dicho muchas veces igual cuando quieren desprestigiar a alguien pues se filtran cosas y pues ya la opinión pública empieza a opinar y ya empieza a generar conjeturas y ya empieza a declarar culpables sin que medie un juicio como pues todas nuestras garantías en este país es todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario entonces cuando se filtra eso pues entonces ya están poniendo en una situación de desventaja a quien tiene una acusación ahora otra cosa que nos debe de llamar toda la atención es la prontitud por favor de cuando acá el poder judicial es tan expedito de cuando acá reciben una una denuncia anónima y la sacan en fast track por favor o sea no 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 viemos la situación política que hay y la intencionalidad de la presidenta de la corte para agilizar este tema y para darle esta dar esta filtración no estoy diciendo que ella necesariamente pero que alguien del propio poder judicial para golpear políticamente y aquí tiene que ver algo importante que es y vuelvo a insistir una decisión que se tomó desde que la ministra piña accedió a la presidencia de la corte de decir pues vamos a tomar partido vamos a tomar partido y vamos a hacer oposición a este proceso de transformación mira yo casi podría decir en el fuero interno de cualquier mexicano pues puede estar o no de acuerdo y puede o no manifestarlo el asunto es que cuando representas un poder que supuestamente llenan la boca diciendo la independencia del poder judicial la independencia del poder judicial y esa independencia del poder judicial solo se manifiesta para estar en contra de un proyecto de transformación y se manifiesta siempre a favor de quien está en contra de ese proceso de transformación pues de que independencia hablamos o sea otra vez es retórica otra vez es doble lenguaje y otra vez pues no se sustenta con la forma en que se está conduciendo la presidenta de la corte y mira todos aquí los que estamos en un cargo público pues estamos en el cargo público un tiempo y después dejamos de estarlo y tus decisiones tus posicionamientos tu forma de comportarte cuando estás en ese cargo público pues quedan y la verdad es que no va a salir muy bien parada en términos de la opinión pública y de y del recuerdo de las y los mexicanos de su actuación como presidenta de la corte y a mí me parece y lo digo con todo respeto para ella que está muy mal asesorada que hay escucha voces muy negativas que no la están conduciendo a ser una buena presidenta de la corte ella le dirán muy bien tú eres acá la el el dique en contra de la transformación lo estás haciendo muy bien pero al fin de cuentas quien se lleva el desprestigio no son esos asesores no son esos que están más metidos en la política que en el tema de la justicia es ella porque ella representa a la cabeza de un poder y como cabeza de un poder pues creo que lo está haciendo pésimamente mal y se está enredando cada vez más y ahora con la respuesta de Saldívar pues a ver en qué para esto a ver antes de antes de ir a la perspectiva hay tres cuestionamientos sobre la mesa Arturo a ver cómo los ves tú uno por supuesto es el impacto que tiene la filtración sobre la presunción sobre la corrupción de la presunción de inocencia y si esto puede inhabilitar la investigación dos el tema de hasta dónde son presiones y hasta dónde hay comunicación y diálogo entre los poderes y al interior de ellos sobre asuntos por ejemplo como alertar la escarcelación de alguien que pueda ser un caso peligroso pienso incluso hasta en extradiciones Arturo que pasan por relaciones con otros con otros países como todas las que hemos vivido por ejemplo con Estados Unidos estos dos puntos me parecen centrales para digamos tratar de conectar un poco también la política con con lo jurídico porque tampoco pueden ir totalmente separadas pero a ver sobre la mesa esas esas dos esos dos cuestionamientos Arturo cuál es tu opinión cómo los ves mi opinión es que de comprobarse lo que lo que se señala en esta denuncia anónima en cuanto a presiones en cuanto a mensajes que se mandaba a juzgadores para que resolvieran en determinada forma independientemente de la comunicación que hubiera con el titular del ejecutivo porque al fin y al cabo lo que viene en la denuncia es que a través del secretario del pleno del consejo se manejaban los mensajes a partir de ciertas personas se manejaba también el contacto con los públicos así es entonces de comprobarse eso es muy grave el problema es y coincido con el senador Cravioto en el sentido de la presunción de inocencia todas todos tenemos derecho a esa presunción de inocencia en todas las materias en las que pueda haber una responsabilidad como sería la administrativa por supuesto la penal entonces el problema es se filtra esa denuncia y la gente lo empieza a ver sobre todo porque no podemos desvincular de lo político y dan por hecho que todo lo que dice ahí es cierto y entonces ahora viene el problema bueno socialmente se ha juzgado ya a Arturo Salívar y a todos los demás el problema es que tanto se puede llevar esta investigación en forma objetiva respetando un debido proceso y eso es lo que tenemos que ver si las garantías para que si se determina que hay una responsabilidad ya sea que lo haga la corte para Saldívar ya sea para todos los demás el consejo tengamos la certeza de que es porque se respetaron las formalidades del procedimiento y que no se violaron sus derechos fundamentales yo si soy defensor a rajatablas del debido proceso así como soy defensor de que se cumplan todos los procedimientos en todas las actuaciones de la autoridad la autoridad tiene que apegarse a un principio de legalidad y debe de hacer las cosas en términos legales y de alguna manera ajustarse en este caso de las investigaciones la filtración efectivamente viene a enturbiar el procedimiento ya de inicio vamos a ver qué tan pulcro lo pueden sacar adelante pero creo que si hay un riesgo de un efecto corruptor porque ahorita la gente ya juzgó a Saldívar y ya dice ya cometió todo esto igual que insisto con las declaraciones del presidente cuando dice yo tenía la comunicación y luego se queja de que la ministra Piña pues le dice no yo respeto la independencia judicial como dando a entender y eso es algo que se interpreta aquí tenemos que ver lo que se acredita y yo en ese sentido no me pongo en papel de juzgador de una o de otra de las personas involucradas porque creo que esto todo tiene que ser ajustado a derecho ahora perdón me interrumpo Arturo pero a ver ahí te necesito mover tantito hacia la política aunque sea nada más medio piecito y es a ver no te parece o no te llama la atención una denuncia de este tipo anónima una filtración a mes y medio del proceso electoral por supuesto pero tenemos que ver que todo esto se ha ido desencadenando a partir de que Saldívar renuncia a la corte se une el proyecto de la campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum y de alguna manera el presidente también da pauta para que diga bueno es que Saldívar era más cooperador con nosotros y aquí yo voy a decir también pongo mi pie en lo político como dicen decía el senador Clavioto hace prácticamente seis años cinco años y cacho se recibió un mandato en las urnas yo reconozco ese mandato en las urnas a favor del movimiento de Andrés Manuel López Obrador cuando se le elige y llega con toda la legitimidad del mundo a la presidencia pero fíjate que viene un punto viene cuando Saldívar era presidente de la corte se hizo una reforma al poder judicial que se manejó como la reforma que el poder judicial necesitaba no se planteó la elección por voto del ministro magistrado jueces no se manejó nada de eso se manejó lo que Saldívar proponía se acató digamos por decirlo así todo el mundo lo lleva adelante y dicen es la reforma judicial que se necesitaba de pronto ya no nos gustó cuando llega la ministra Piña y que aparentemente pues viene toda una confrontación no sé si bien o mal asesorada como dice el senador pero aparentemente envuelta en un tema de yo voy a ver la independencia a rajatablas y parece que se corta la comunicación y entonces viene bueno ahora viene otra reforma pero hay un mandato interesante que es en 2021 yo si quisiera resaltar eso porque si bien en 2018 hubo 30 millones de votos a favor del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y todo esto que implica Morena en 2021 no le dieron una mayoría calificada es decir tampoco se le dio un cheque en blanco para que se hiciera una reforma de todo lo que hiciera falta lograr la transformación por ejemplo la reforma popular en el que en 2021 no se da la mayoría así es y entonces pues no se puede hacer la reforma al instituto electoral no se puede hacer la reforma al poder judicial no se ha logrado a lo mejor eliminar los organismos autónomos ¿por qué? porque hubo un mandato en 2021 en el sentido de no te doy el cheque en blanco creo que eso es importante pero respondiendo a la segunda pregunta ¿debe de haber comunicación? sí debe de haber comunicación a nadie le sirve el poder público se divide para su ejercicio pero no quiere decir que estén peleados debe de haber pesos y contrapesos se decía hace rato por parte del senador que todas las resoluciones ahorita que han ido en la corte han ido contra el movimiento de transformación bueno es que dice y no le han entrado al fondo ¿cuál ha sido el problema? que se ha se ha concedido porque los procedimientos de reforma no se han ajustado a lo que de alguna manera ya había establecido o ha establecido ya la corte en el sentido por ejemplo de ni siquiera les dio tiempo de leer la reforma que votaron y entonces tampoco da tiempo de que se dé un debate y se van por una cuestión formal estoy de acuerdo sería más sano que le entraran al fondo pero es algo que ha tenido nuestro poder judicial y que se ha criticado en todos los sentidos una resolución judicial por ejemplo pensemos una vinculación a proceso una sentencia siempre se analiza primero la forma y luego el fondo yo ahí diría que a lo mejor lo que necesitaríamos sería una reforma por ejemplo en materia de amparo en el que se dijera primero analiza el fondo pero tendríamos que tener ya el andamiaje jurídico para que se den estos cambios en lo jurídico y en lo político también voy ya hacia las conclusiones porque además vamos a terminar las 45 nos quedan pocos minutillos pero a ver César hacia adelante qué curso crees que tomen los acontecimientos están están muy complicados por un lado en efecto el consejo de la judicatura no tiene competencias para juzgar a Saldívar en todo caso tendrían que turnarlo a la corte para seguir en todo caso con el procedimiento pero si su equipo ahí hay dos señalados el ex secretario general y la ex contralora por otro lado hay una un anuncio de petición de juicio político contra Norma Piña de parte que presentaría el propio ex ministro Saldívar y Morena ¿cómo ves tú que va a acabar esto? porque además tampoco lo veo terminando o sea ¿tú ves terminando esto antes del 2 de junio? o más bien el 2 de junio desinflarse No, mira vuelvo a insistir sinceramente sinceramente yo le veo puro tinte político y fue un golpe político que se quiso dar a a Saldívar que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum lo resumo con esas palabras pero bueno más allá de eso seguirá el juicio y también iniciará el propio tema contra la ministra Piña y vamos a ver en qué para pero yo quiero hablar de dos cosas primero el el abogado le voy a platicar una historia abogado para que vea que por eso hacemos esos esos comentarios de que no nos vengan que la ley es la ley le voy a platicar yo fui diputado de esta ciudad fui el coordinador de los diputados de Morena en esta ciudad y se juntó PRI, PAN y PRD hicieron una mayoría e hicieron barbaridad y media y nosotros todo el tiempo íbamos a la corte a demandar procesos de inconstitucionalidad o de de procedimientos en contra de la propia ley orgánica del del congreso de la ciudad entonces asamblea legislativa e invariablemente la corte a nosotros nos decía es que son decisiones del pleno y el pleno las decisiones del pleno son inacatables inatacables 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 aun cuando por ejemplo el caso más grave la ley orgánica de la ciudad de México del congreso de la ciudad decía que las comisiones ordinarias se tenían que repartir según la proporción de cada arrancada en ese entonces nos tocaba entre nueve y once presidencias de comisiones y nos ofrecieron tres pues obviamente nosotros las rechazamos y fuimos a la corte y la corte nos decía eso nada más para que un ejemplo de que cuando les conviene si se meten a los procedimientos legislativos y cuando no les conviene no se meten a los procedimientos legislativos porque ahora sí que experiencias tenemos varias de las decisiones que tomaba la corte en ese momento y las que toma hoy en este momento esa es una y la segunda sobre lo que acaba de comentar Pepe que yo creo que es el fondo y creo que es lo más importante yo avisé que me tenía que salir un poco antes después ya se quedará el abogado y Pepe hablando del tema la reforma judicial que ya está en la Cámara de Diputados lo más lo más a mí me parece que lo más relevante que tiene porque la otra es más político que cómo se designan a los jueces magistrados ministros ahí nos podemos meter a un debate de qué es mejor cómo se cómo se eligen pero el tema de reforma el consejo de la judicatura eso es más importante porque es el órgano que tiene que revisar cómo porque hoy nada más revisa la parte administrativa del poder judicial pero no hay nadie no hay un solo órgano en este país que revise la actuación de jueces magistrados y ministros parece que lo que hagan nadie les puede decir nada y otro tema en este caso por ejemplo del consejo de la judicatura la presidenta de la corte es la presidenta del consejo de la judicatura por favor o sea ya en qué país estamos que nadie puede decirle cómo está actuando un órgano porque la cabeza es la misma persona entonces vamos a entrarle de fondo a el tema de una buena reforma al consejo de la judicatura y eso le ayudaría mucho al poder judicial mucho nosotros hemos dicho ya llevamos dos tres años peleando y debatiendo esto hemos dicho ojalá ojalá que hubiera llegado la ministra piña diciendo esta es nuestra propuesta de reforma al poder judicial eso hubiera sido lo más sano que del propio poder judicial dijeran a ver vamos a entrarle verdaderamente a modificar pero no en esta lógica del poder judicial no se toca el poder judicial es perfecto cualquier cosa que le quieras decir al poder judicial ya te estás intrometiendo ya quieres ser un poder por encima del otro ya no hay división de poderes en este país no yo creo que tiene que haber y eso el gremio de los abogados yo no sé si el año pasado o el antepasado el día del abogado en esos días que me reuní con abogados les decía eso ojalá venga una propuesta del gremio de abogados como queremos a nuestro poder judicial que no nos gusta que si nos gusta que fortalecemos que cambiamos pero no desde el poder judicial el mensaje es nada cambia no nos toquen así queremos seguir no queremos que ni una coma se mueva no este mundo la humanidad la sociedad mejora evoluciona porque las instituciones van cambiando el día que digamos esta institución ya no se mueve ya se queda como está pues ese día se muere una sociedad ese día una sociedad no evoluciona entonces yo que más quisiera pues ya pasando la elección pasando la elección con otra legislatura ya tal vez más tranquilos los ánimos meternos verdaderamente a una a un análisis serio sobre cómo podemos mejorar nuestro poder judicial pero si pasando la elección en septiembre que inicia la nueva legislatura con otra composición resulta que la posición del poder judicial sigue siendo no nos mueve nada estamos perfectos nadie nos toca pues yo creo que sería un pésimo mensaje para la sociedad desde el propio poder judicial entonces metámonos a revisar el consejo de la judicatura bueno ni las sesiones yo metí una iniciativa para que por lo menos las sesiones del consejo de la judicatura fueran públicas porque si el presidente da mañaneras todos los días porque si las sesiones del congreso de la unión son públicas porque no todas las sesiones de la supra la corte son públicas y porque no las sesiones del consejo de la judicatura son públicas que se pasen en el en el canal judicial que toda la sociedad los pueda ver y decir oigan está pasando esta cosa hay un escándalo de un juez lo tocaron no lo tocaron hablaron de ese tema no hablaron de ese tema no parece que están encerrados en su esfera nadie se mete a esa esfera y ellos hacen y deshacen y están fuera de lo que opina la sociedad y yo creo que a los primeros que eso no les ayuda nada es a los propios miembros del poder judicial bueno pues ahí les dejo chillándola como dicen chillándola muchas gracias César Cravioto un placer senador de Morena sale me voy porque voy a otro debate en otro medio entonces si no ya no muchas gracias bueno un abrazo abogado un abrazo Pepe con gusto un abrazo cero contigo mi estimado Arturo es cierto no ha habido una propuesta en los últimos tiempos de reforma del poder judicial que incluyera por ejemplo la judicatura tampoco una contrapropuesta a la que está en el Congreso y yo no sé hacia adelante si tú veas ese escenario que todo esto derive en flexibilizar posiciones y abrir una discusión sobre una reforma aunque ya se haya hecho la de 2021 o si dependerá definitivamente de la política es decir de los votos yo creo que va a depender de los votos quiero ser honesto y decir que reconozco que el senador Cravioto tiene razón en que hay que revisar por ejemplo el tema del Consejo de la Judicatura uno de los grandes problemas que luego vemos en el Poder Judicial tiene que ver con por ejemplo el nepotismo que pues luego se da mucho que el nombramiento cruzado que de un órgano jurisdiccional contratan a personas familiares de otro titular y hacen el cruce y se van se van ayudando eso se ha dicho desde hace mucho tiempo y se tiene que limpiar creo que evidentemente si hace falta revisar y por ejemplo yo podría entender que dijeran bueno que la presidencia del Consejo de la Judicatura no recaigan en quien tiene la corte y así la corte se dedica como tribunal constitucional a lo suyo y el Consejo de la Judicatura que se dedica a la administración vigilancia del Poder Judicial digo hoy en día estamos hablando de que es un ministro o ministra de la corte y los demás miembros del consejo no dependen de la corte tienen una clara mayoría pero yo me pregunto por qué cuando se hizo la reforma judicial que impulsó Arturo Saldívar siendo presidente de la corte no propuso esto de separar al consejo en cuanto a la presidencia tuvieron la oportunidad lo pudieron haber hecho ¿será que él la encabezaba? seguramente y entonces ahí no se veía el problema deja de estar en el cargo se empieza a ver con unos ojos distintos yo creo que esto pensando en lo que viene no se va a resolver antes del 2 de junio creo que aquí como dice el presidente vamos a pensar que fuera una calumnia la calumnia tizna como dice el mancha pero creo que aquí amerita una investigación muy seria porque los señalamientos son muy serios y yo sí creo que la conducta que el presidente de la república describía en cuanto a yo hablaba con Arturo Saldívar y le decía tal y tal cosa de acreditarse que esto sea cierto y aclaro de acreditarse porque esto es fundamental se tiene que demostrar la infracción administrativa se tiene que comprobar más allá de una duda razonable vamos a decir la conducta indebida pero de acreditarse es gravísimo ¿por qué? porque el poder judicial sí debe ser autónomo igual que debe ser autónomo el legislativo yo preguntaría porque pensando en diputados hubo cambio de legislatura en 2021 pero en el caso de los senadores son los mismos que se eligieron en 2018 ¿por qué cuando se aprobó la reforma judicial promovida por Saldívar o impulsada por Saldívar no se tomaron estos aspectos? el problema es que a veces elegida con esto de no cambiar ni una coma se tuvo el consenso para la reforma judicial se manejó una reforma judicial importante pero no se dio el paso siguiente luego lo quieren dar pero no tienen la mayoría bueno vamos a ver cómo se resuelve la votación porque el senador empezó diciendo 30 millones van a decir ahorita en 2024 vamos a ver vamos a ver el mandato en las urnas así es así es por lo pronto pues este asunto copa copa la atención a mes y medio de las elecciones Arturo y se ha convertido en un punto focal y en una escalada de un conflicto que viene ocurriendo en efecto ya desde hace un par de años que llegó la ministra Piña a la presidencia de la corte yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros Arturo Arturo Luis Cocio ya ves como no me equivoqué el orden fue impecable abogado penalista un gusto un gusto de verdad haberte tenido nos vemos pronto muchas gracias pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros acá en conversando con Buendía nos vemos el próximo jueves como todos los martes y jueves a las 19 horas a las 7 de la tarde sintonizanos allí en UAU TV Canal Digital en Recreación Plural en el sureste o por mis redes José Buendía MX en Twitter Facebook o YouTube y pues pase una buena semana nos vemos pronto muchas gracias por sus comentarios y por sobre todo lo más importante por habernos acompañado y escuchado nos vemos hasta luego adiós y y Gracias por ver el video.